... Fue capturado en el corazón de África, ahora lo llaman Mr. Joseph Young, y es la gran atracción de un club nocturno. El Gran Gorila, dirigida por Ernest Soetsack en 1949, obtuvo un Oscar a los mejores efectos especiales. Una mujer herida convalece en un hospital. En soledad recuerda los sucesos que la llevaron a tan triste situación. La elección de Hannah B., una película escrita y dirigida por Carol y Mark. ¿Estás rechazando mi proposición? Eso me temo. En ese caso, permítame que le dé un consejo. Los asesinos del Climanjaro, dirigida por Richard Thorpe, con Robert Taylor y Annie O'Brien. Un hombre y una mujer unidos en una peligrosa búsqueda. Los asesinos del Climanjaro. En Filmoteca TV, veremos una película turca producida en 1987. El señor Mushin, con guión y dirección de Yabuz Turgul. La historia de un empresario capaz de arriesgar hasta la libertad por un artista. Estadio 2 les ofrecerá Taigwondo, Copa de Europa desde Santander. Atletismo desde Hospitalet, Copa del Mundo de Marcha, 10 kilómetros femenino y 20 masculino. Waterpolo, final del campeonato de España, segundo partido. Club Natación Barcelona, Cataluña. Balonmano, desde Alcalá de Henares, partido decisivo de Liga, encuentro Caja Madrid, Fútbol Club Barcelona. Por la noche, fútbol, Liga inglesa, encuentro Liverpool Arsenal. Estadio 2. Recuerden, en TV1, de madrugada, la película El Gran Gorila. Más tarde, la elección de Hanna B. En primera sesión, Los asesinos del Climanjaro. Filmoteca TV ofrece, El señor Mushin. En la segunda cadena, Estadio 2 y Estadio 2 Noche. Estos programas, mañana sábado en Televisión Española.